Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y uno de los futbolistas que fue de los mejores en su momento en la selección peruana es Cristian Cueva Cuyo futuro lamentablemente está en total incertidumbre Como se sabe, Aladino fue cobijado por el técnico el avicolor Jorge Fosati Ya que luego de su salida por la puerta falsa de Allianz Lima el año pasado Se le conocía más por sus salidas nocturnas que por estar poniendo a punto físicamente Para volver a jugar al fútbol profesional Es ahí que el nono decidió llamarlo a las instalaciones de la videna Para recuperarlo de cara a los retos de la blanquirroja en este 2024 Como son la Copa América y las celebratorias sudamericanas Y pese a todas las críticas que recibió el chocolatero fue la justa sudamericana en Estados Unidos Aunque su rendimiento no fue el de los mejores Para colmo y males apenas volvió al Perú no tuvo mejor idea que irse de parranda junto a André Carrillo Por lo que desde allí al parecer el entrenador charrúa le habría soltado la mano Ya que le habría dicho que si no consigue club donde jugar no será convocado a la selección peruana Por lo que se vocea que Aladino tenía algunas propuestas tanto en clubes de la Liga 1 como el exterior Donde el que más sería interesado sería el cienciano del Cusco Donde incluso el administrador del club Sergio Ludeña salió posando al lado de Cueviña Por lo que tuvo así indicar que firmaría con el papá de América Aunque los malos resultados del cienciano habrían hecho que el técnico Oscar Ibáñez salga del club Y esto hacía tambalear también este fichaje de bomba en el Cusco Pero al final este entrenador se quedaría en el cargo y Cueva llegaría al Cusco Así indicó el comunicador cusqueño Ignacio Maite Contrato hasta fin del tomeo clausura, o sea por tres meses, con opción de renovación Depende de la evaluación deportiva, nunca se cortaron las negociaciones Únicamente se espero para cuadrar tres meses exactos, o sea el primero de agosto El anuncio se daría el día de mañana sábado El gran detalle es que luego de eso el mismo comunicador retiró el post de sus redes sociales ¿Por qué será? La post y la respuesta la trae el periodo deportivo José Patiño en T de Perú Hay actos que él comete que lo alejan del buen andar de lo que tiene que tener un profesional Lejos de arrepentirnos de haberlo ayudado Estamos agradecidos a Dios que nos haya puesto en el camino Y que hayamos podido intentarlo por lo menos Intentarlo por lo menos A un poco más de un mes para las eliminatorias Esta es la situación de Cristian Cueva Cuando parecía su regreso era cuestión de tiempo Volvieron situaciones que parecen la cruz que llevará hasta su adiós en el fútbol Pasaron casi 30 días de su último partido luego de la larga espera de ocho meses Para volver a hacer lo que más le gusta ¡Ca Cueva! ¡Tapó crepó extraordinario! ¡Tico el arquero de Canadá evitando el empate de Cueva! Preparación exclusiva al mando del comando técnico de Jorge Fosati Sin embargo las noticias sobre el mediocampista son de otro índole Mientras siguen pasando los días sin ritmo de competencia Nosotros ya lo hemos La federación en general Específicamente Jorge Fosati y su cuerpo técnico Lo ha cobijado de tal manera Que si él no se da cuenta de eso Nos complicamos todos Nos complicamos todos Situaciones y opiniones que parecen repetitivas Mientras la negociación con Cienciano sigue estancada Por el tema económico Aunque sus posturas también hacen que desde el elenco imperial Piensen si más que una solución terminará siendo un problema En su lucha por acceder a un torneo internacional Las conversaciones continuarán en los próximos días A la espera de una definición Sin embargo esta es la imagen de Cristian Cueva Más repetitiva que tenemos Todos lo queremos ayudar Pero si él no se ayuda Entonces es complicado Depende de él No depende de Jorge Fosati No depende de Juan Carlos Oblitas No depende de la federación Depende de él Esto explicaría por qué hasta ahora Nos tienen novedades Acerca de Cristian Cueva Donde lo único que sabe Son las fiestas En canchas idénticas Con alcohol, cigarros Y mujeres faranduleras Pero con poco fútbol Para Cristian Cueva ¿Será que el Cienciano Haya destino de ficharlo? ¿Será que la Hino Se retirará del fútbol profesional Sin peán ni gloria? Solo el tiempo lo dirá Este sábado por la mañana El club Sporting y Sal Presentó a sus más recientes fichajes Luis Ibérico Y Christopher González Que ayer fueron anunciados En sus redes sociales Ahora fueron presentados En conferencia de prensa Donde el que se llevó Todos los flashes de las cámaras Fue Canchita González Luego de salir De Universitario Deportes Donde se supo Que el propio futbolista Pagó su cláusula de salida Y en la Florida Explicó Lo que lo motivó A hacer esto Además De lo que espera hacer Con el club de sus amores En especial agradecer también A Iobel Por darme la posibilidad De volver Me siento muy feliz Muy emocionado De poder regresar A una institución Que en realidad me dio todo Y bueno Hay que trabajar nada más Y a disfrutar Que es para que eso Venía A disfrutar Y los mejores años De mi vida Los he pasado aquí Así que Estoy muy feliz Y emocionado Por este tiempo Y bueno Físicamente me siento muy bien He trabajado de la mejor manera Y hoy en día Lo único que quiero Es jugar y disfrutar Nada más Yo estoy seguro Que Y convencido Que ha sido El sentimiento También El sentido De pertenencia Que he tenido En el club Las cosas Que he podido vivir aquí Que han sido Muy emocionantes En mi vida personal En familiar En lo deportivo Y creo que Mi felicidad Está por encima De todo Así que Ese fue La parte fundamental Para tomar esa decisión Los objetivos En realidad Como institución grande Que se porte en cristal Es Conseguir Cosas importantes La copa libertadores Pasar fase de grupos Salir campeón Y sin duda Esos objetivos Todos los jugadores Que hemos venido A Sporting Cristal O que venimos A Sporting Cristal Tenemos en claro Que estamos en una institución Que Que te exige Todas esas cosas Y bueno Estamos preparados Para eso En realidad Y como siempre Como siempre Le he dicho Siempre El cariño El amor Que Que yo caractericé En mi En mi sentimiento Desde un principio Desde que Llegué al club Desde el trato Que me dieron En verdad Que siempre Muy agradecido Y siempre Lo he dicho En serio No sé Como los hinchas Vayan a recibir Pero Pero dentro de todo Sé que los hinchas Sporting Cristal No son No son ingratos Ni nada Pero Pero bueno Lo único que quiero En realidad Es jugar Es disfrutar Y ya Después se verá Pero dentro de todo Lo único que quiero Es jugar Nada más Como se los avisamos El equipo celeste Es el que más bulla Está haciendo En este Mejor que pases Del fútbol peruano De medio año Por lo que Parte de los hinchas Rimenses Se ilusionan Con que armen El Real Dream Team Junto a Santiago González Y Martín Cauterucho Con el que rezar En el torneo Closura Y obtener Su primer título nacional Luego de 4 años Sin embargo Otros cuantos Dudan acerca El rendimiento Que puedan tener Tanto Luis Verico Como Cristófero González Ya que ambos No han tenido La mejora de las campañas Porque si revisamos En lo que es el año Entre los dos Apenas suman 4 goles Y una asistencia Muy poco Para futbolistas ofensivos Que son refuerzos Para el mejor ataque En la actual Liga 1 A menos Eso afirman Esta parte De fanáticos Bajopontinos Veremos entonces Cómo se integran Tanto Licky Como Canchita Al equipo que dirige El técnico argentino Guillermo Ferrer Y las novedades En Alianza Lima Siguen A la orden del día Como se sabe El equipo íntimo Viene entrenando Pensando en su próximo rival El Comercio de Estados Unidos En Caja Am Sin embargo Las anfitrías Ocurren Fuera de las canchas Ya que hasta ahora Se viene hablando Acerca del problema legal Con el técnico argentino Cristian Díaz Producido por su aún Director deportivo Bruno Marión Y esto a su vez Hizo que se empiece a pedir La salida De directivos en las sombras Del ex fondo blanque azul O actual Coril Los señores Noriega Cosa que hizo Que se les mueva el piso Para Colm Y males Se confirmó Las lesiones De Cecilio Waterman Con una fractura ósea Que lo alejará Por toda la campaña Pero también Lo de Pablo Zabac Donde el mismo Marioni Mencionó Que tiene una afección En su tobillo Lo cual probablemente Lo arrastre Toda su vida Ergo Será complicado Verlo cumplir De excelentes actuaciones Con la camiseta blanque azul Cosa que explicaría Por qué trajeron A tantos atacantes En este mercado de pases Con Kevin Quevedo Y Mati Azuc Además Que están por anunciar A Paolo Guerrero La cosa Es que la principal novela Que se escribe Esta semana en la victoria Es la elección del nuevo técnico Donde se ha venido proponiendo Una serie de nombres Como son El mismo Díaz Pero también A Pablo Peirano A Pablo Bengochea Y en las últimas horas A Sebastián Batagli El técnico argentino Que dirigió en Boca Era una de las bombas Ya que era El de los pocos técnicos De jerarquía Al haber dirigido Al gigante Zeneis Con títulos en el país gaucho Sin embargo Este fue Rápidamente desestimado Por dos hinchas íntimos Ya que recuerdan Cómo juegan sus equipos Donde dicho cede paso Tuvo a Luis Advíncula Y Carlos Embrano Aunque con el Kaiser Tuvo más de un problema La cosa Es que los fanáticos Blanqueazules No estaban convencidos De la posible llegada Del Rioplatense A la victoria Ya que encima de todo No jugaba Con línea 3 al fondo Además Tampoco conocía Nuestro fútbol Y menos había dirigido En la altura Parámetros Que esperan que cumplan El nuevo Ete íntimo Así lo indicó Bruno Marión ¿Cuál es el perfil Que se busca Para el flamante técnico De Alianza Lima? Tiene que ser un técnico Que entienda De jugar en altura De tener resultados En equipos importantes Entonces Ese es el camino Que nosotros estamos analizando Que conozca el medio Ante estas exigencias Quedan pocos nombres Para que se fundan El buzo blanqueazul Entre ellos Otro técnico argentino Mariano Sos Pero los demás Lingochea Pirano Las posibles respuestas La trae el primer deportivo Kevin Pacheco A un espacio de ex El nombre que Siempre gustó Y que fue la primera opción Siempre Porque la primera opción No fue Díaz La primera opción Siempre fue Mariano Sos Para Alianza ¿Cuál fue el detalle? Que Mariano Sos En un inicio Tenía equipo Estaba en Recife Pero él era Era el nombre Que cumplía con todos Los Los casilleros Primero Cumplía con el El casillero de Conocer el fútbol peruano Ser Campeón Y además Un punto que También consideraban Era el tema de la altura Y Mariano Sos Ha dirigido en dos En dos equipos de altura Aquí en Perú En Belgar Y en Real Garcilas Y en Real Garcilas Ahora Cusco El otro punto Que Que consideraban Era Porque yo tengo Entendido esto Era que si bien Consideraban Querían un técnico Que pueda jugar Con línea de cuatro Pero también Con el sistema Del Del 3-5-2 Algo que Mariano Sos Lo ha hecho En su momento En Belgar Jugando con línea de tres Pero cuando ha jugado O cuando ha dirigido Perdón A A Cristal O otros equipos Lo ha hecho Con línea de cuatro Entonces Calzaba También en eso Pero Lo único que Impedí en ese momento Era que tenía Contrato Cuando Cuando Porque había ya La relación Entre No había un convencimiento Claramente De Mariano Y por Restrepo Esto es la información Que tengo Pero Y por eso se daban Conversiones previas Para también Entendiendo el contexto Que tenía Alianza Pero Con Mariano Soso Tengo entendido Que Se contactan Este En la Cuando sucede Todo esto Pero La salida de Restrepo Me refiero Pero Mariano Soso En las condiciones Anteriores Era Imposible Llegar A Alianza Cuáles eran Las condiciones Anteriores Que el técnico Esté En el partido Ante Unión Comercio Mínimo En la tribuna Ese era Es decir El día martes En la tribuna Y que dirija El sábado Como que el año Se lo ha curado Claro Y Mariano Soso Hasta donde tengo Entendido Por gente Allegada A él Todavía Ni siquiera Terminaba El finiquito Luego Lo informó Luego Lo informó También César Merlo Pero no Terminaba El finiquito Y además Yo creo Que el tema De que por ahí Quiera dirigir En otra liga Al ser un equipo Fuerte Grande Del fútbol Peruano Inmediativo Como Alianza Creo que No era un punto Determinante Pero también No había tenido El tiempo De evaluación Porque en eso Es exigente El combate Técnico De Soso Para ver El plantel Entonces En esas condiciones No había forma De que pueda De que pueda Aceptar Ahora las condiciones Han cambiado Es decir Hay un mayor tiempo Para ver Todos esos aspectos Porque la idea Que tiene Alianza Es que el técnico Pueda dirigir El próximo sábado Ante ADT Habrá que ver También Que día viene Este Pero la idea es O Que el nuevo técnico De Alianza Dirija El próximo sábado Ante ADT Bataki Ha sido Un nombre Ofrecido Y que entiendo Está siendo Analizado Por Alianza Pero no Que abuso Pero Pero no puedo Decir Que Perdón Unas disculpas Al Dizzy Que se escuchan Adelante Pero no puede Pero no puedo Asegurar Que ya sea Parte de un Aterno Un candidato Principal En el caso De Bengochea Si se Si se vio Ese nombre Pero No por Bruno Marión Si no entiendo Por Por alguien Pensante Por un Por un Por parte De los De los Creoles En este caso De Coril Por parte de Coril En este caso Que ellos Un poco analizaron Con ese nombre Pero finalmente Al seguir Bruno Marioni La posibilidad De Bengochea Hasta donde Se queda Descartada Tras todo lo Escuchado Lo indicaría Que a día De hoy El que sería Más cerca De ser El 9T De Alianza Lima Sería Madre no sos Aunque este También genera Algo de división Entre los fanáticos Íntimos Ya que tampoco Es que tenga Demasiados pergaminos En su carrera Profesional Por más que Con Melgar El año pasado Tuvo un repunte Y terminó Peleando El torneo En closura Además Ya sabemos Que esta actual Dirigencia Del ex fondo Blanca Azul O Coril Toma decisiones Mirando las redes Sociales Por lo que Estarían esperando El mejor momento Para anunciar Al nuevo entrenador De Alianza Lima Pero Tu que piensas Estás de acuerdo Con la llegada De Mariano Soso A la victoria O irías por otro Dete Bengochea Bataglia Garnero Ya sabes que Los comentarios Son todos tuyos Por el inicio De la fecha 4 del torneo Clausura De la liga 1 Del 2004 El comerciante Unidos Perdió Por 3 a 1 Frente a Alianza Lima En el estadio Germán Contreras De Cajabamba Este partido Lo analizamos En el vio que sale Arriba Pediremos El encuentro Empezó siendo Más peleado Que bien jugado Aunque el local Se puso delante En el marcador Con el tanto De cabeza De Matías Sen A los 13 minutos Del juego Parecía Que el encuentro Se le ponía Cuesta arriba Al equipo Blanque Azul Pero el rival Se metió en su campo Presionado Con el empuje Inti Y si bien tuvieron Un par de reclamos Al árbitro Del encuentro El gol No llegó Hasta los 33 minutos En que tras un tiro Esquina Carlos Sombrano De puntín Igualaría el marcador Incluso el bigote Rodríguez Tuve una más Para poder anotar Pero se fueron Al descanso Con la paridad El complemento No pudo iniciar Mejor para los Blanque Azules Ya que un cabezazo De Hernán Marcos Tras error En la defensa Cajamarquina Le da la vuelta Al marcador Esto bajoneó Enormemente Al equipo local Que nunca pusieron Aprietos El arco de Campos De hecho Solo remataron Una vez desviado Al arco rival Mientras que los victorianos Se dieron atacando Encontrándole la goleada Tras un penal A Quevedo Y que nuevamente Hernán Marcos Pudo aprovechar Para poner el 3 a 1 Tras esto Hablan las revoluciones Y los íntimos Se ponen a llevar Una victoria merecida Luego esto Vieron las repercusiones Sigues escribiendo La historia en Alianza Son 10 dobletes Para ti Desde el 2021 Máximo goleador Ante Comerciantes Unidos ¿Cómo te sientes con eso? Feliz Feliz por la victoria Los goles siempre son importantes Pero la victoria del grupo Es una plaza difícil Un viaje difícil Una semana difícil Para nosotros también Pero conseguimos Dos resultados Importantísimos Para lo que viene Ahí se ve la unión del grupo Acá se ven los grupos En los momentos difíciles Y estamos contentos Por esas dos victorias Y hoy Sobre todo Con contundencia Que estuvimos Por ahí Arrancamos mal Pero después Lo pudimos mantener Justamente Esa semana difícil Describe también Que no tengan un técnico Que estén al mando Del profe Ortiz En el interinato Y bien declarabas tú Gracias al grupo Logran sacar hoy Una victoria En una plaza difícil Sí, sí Obviamente Es importante Tener a alguien Hoy tenemos a Diego Que nos está ayudando De una gran manera Y esperemos Que la semana que viene Venga un nuevo comando técnico Que también estamos Para ayudar Para apoyar Y el que venga Bienvenido que sea Había ganado Alianza Apenas una vez De cinco presentaciones En la altura Se consigue El segundo triunfo ¿Por dónde pasó Hoy el triunfo De Alianza Lima? Por el trabajo Y el convencimiento De grupo Y sabíamos De la importancia De este partido Marcamos un antes Y un después En la altura Nos ha costado bastante Pero para salir campeones Hay que ganar en todos lados Debutó Zúcar Y también Aguirre Feliz Feliz por ellos También lo vienen buscando Son jugadores jóvenes Con mucho potencial Y esperemos Que le vaya De bien Y que nos ayuden Acá en Alianza Que para eso Los trajeron Yo la verdad Que me siento Bien, cómodo Porque ellos Me han dado Todas las facilidades Después de En verdad Si hemos cambiado Línea de cuatro Línea de cinco Es de acuerdo Al rival Nosotros hemos visto Cierta ventaja Ciertas habilidades Que tendríamos que cambiar También la comodidad De ellos Pero como digo Es todo mérito De los jugadores Nosotros A un lado Tranquilo Todo mérito De los jugadores Así que contento Por los seis puntos Porque ellos lo merecen Porque el club lo merece Y espero que se enrumben ahora Que sigan encaminados En seguir ganando Que es lo que se quiere No, sobre cómo sacamos Un poco adelante Bueno Las últimas semanas Que fue un poco complicado Para nosotros Creo que Que con la unión Con la unión del equipo La verdad que Tenemos un grupo Muy unido Que comenzó el año Un grupo muy bueno Y muy sano Y bueno Ahora con Con los profes Que nos están dando Una mano También la verdad que Estamos muy bien Estamos muy contentos Y yo creo que Que va de la mano Con eso Con que somos Un muy buen grupo Muy sano Y tiramos todo Para el mismo lado Bueno No sé si Punto de quiebre Porque La realidad es que Vamos partido a partido Igual al estar en alianza Estás acostumbrado a ganar Y hay que ganar Todos los partidos Así que No lo veo como un punto de quiebre Porque Porque Es más Nuestra obligación Ganar todos los partidos Y Y esperemos Seguir así Hasta Hasta fin de año Y que Y que bueno Que a final de temporada Estemos Todos contentos Y hayamos logrado el objetivo Con este contundente resultado El equipo blanque azul Se pone con puntero solitario El campeonato A la espera De lo que haga el Melgar En su visita Al Unión Comercio Y la AET Sin embargo Esto no quita Que los hinchas blanque azules Estén ilusionados Por lo que mostró El equipo en Caja Am Donde quieren gritar campeón A fin del torneo Porque ven que está mejorando En el funcionamiento colectivo La gran pregunta es Si con el nuevo técnico Que llegaría la otra semana Que tú apunta A que sería Madre no Soso Se irán potenciándose Y sobre todo Si con Hernán Marcos Como hombre clave en el gol Le dará espacio A la posible llegada De Paolo Guerrero Ya que tanto el técnico argentino Como el depredador No tienen el 100% Aprobación De los fanáticos íntimos Lo pronto Esto no les importa Y solo quieren seguir celebrando Su liderato En el campeonato peruano No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau